Música Apreciados padres de familia, estudiantes y comunidad en general, reciban un cordial saludo de parte de las autoridades, del personal docente y administrativo, de nuestra querida unidad educativa, alférez de Fragata, Víctor Naranjo Fiallo. Les comunicamos que acogiéndonos al acuerdo ministerial Minedud 2020-00600-M para la finalización del primer quimestre donde indica que las instituciones educativas deberán aplicar los siguientes lineamientos. Primero, las vacaciones estudiantiles del primer quimestre se desarrollarán del 9 al 14 de octubre del 2020, conforme lo establecido en el cronograma escolar. Segundo, entrega-recepción de portafolios del estudiante se realizará del 09 al 30 de octubre de 2020, de conformidad a la planificación definida por cada institución educativa y a través de los mecanismos de comunicación establecidos. Basándonos en lo antes mencionado, se reunió la junta académica y realizó el cronograma de entrega-recepción del portafolio estudiantil del primer quimestre, acordando la siguiente fecha del 19 al 21 de octubre del 2020. Finalmente, les deseamos felices vacaciones a los estudiantes, los esperamos en las salas de Microsoft Team el día jueves 15 de octubre del 2020 según las respectivas agendas y a los representantes los convocamos a una reunión en la misma fecha a las 18 horas.